En la arena Un día seguí tus pasos Sin pensarlo Nunca me lo imaginé Fui cayendo En tus brazos de ternura En ese amor Que si perdura Descubrí Da fuerzas para continuar Siempre conmigo va Él nunca me dejará Esa luz Que brilla en la oscuridad No desprecies su llamar Él quiere acercarse Esa luz Se llama Jesús Al seguir En la arena En la arena Fui cayendo Fui cayendo Esa luz Que se vive Él nunca Él nunca me dejará Esa luz Esa luz Música El tiempo pasa No se detiene Tantos recuerdos Música 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 de tu corazón y verás que todo cambiará, es tiempo de continuar, aunque fuerzas no tengas más, sigue luchando sin mirar atrás, no te detengas, sé que llegarás. Música No quisiera recordar lo que antes fui, fue yo pagada como bella sin redil como pájaro herido, miré a Jesús en mi camino y mis heridas el curó mi destino así, pido siempre amarte desde el vientre de mi madre ya estaba escrito que aún yo siendo un niño, tú me salvas de la vida y es por eso que tengo que agradecer quiero decirte, que te seguiré, quiero decirte, que no me cansaré, de gritarlo a los vientos mi mayor necesidad ha sido amarte, mi mayor necesidad es entregarte a ti mi corazón, a ti nada más a ti mi corazón, a ti nada más a ti señor que feliz estoy a saber que me amas con amor eterno y ahora puedo entender que mi mayor necesidad eres tu Jesús no quisiera recordar lo que antes fui, fue yo pagada como bella sin redil como pájaro herido, miré a Jesús en mi camino y mis heridas el curó mi destino así, pido siempre amarte desde el vientre de mi madre ya estaba el grito que aún yo siendo un niño, tú me salvas de la vida y es por eso que tengo que agradecer quiero decirte, que te seguiré, quiero decirte, que no me cansaré, de gritarlo a los vientos mi mayor necesidad ha sido amarte mi mayor necesidad es entregarte mi mayor necesidad es entregarte a ti mi corazón, a ti nada más a ti mi corazón, a ti nada más a ti señor